Han extrañado a su familia por estar lejos, y han tenido que ahogar mucho para estar de aquí. Y pues eso, hoy, decidiría que llegue a su hijo, pero no. Hoy empieza. Hoy, y aquí sale una gana rey. Hoy a los uno de ustedes cuatro, va a tener esa corona en su casa. Y a mí me urge saber qué va a ser. Papelito lo has hecho increíble. Fíjate, lo que te da es que no existen los únicas. Jiren, no se puede creer que podemos con todo. Y tú la dice, y llevas el corazón. Pero solo puede haber un ganador. Y la ganadora es... Eres tú. Eres tú. Pero entregaste todo. Y ya... Que creciste como nadie en esta temporada. Y que lo mataste a los profesionales. Y que hiciste que se rindieran de ti hoy la arena ciudad de México. Y hoy empieza... ¡La vivienda! ¡Gracias! ¡Gracias!